Este es un ataque armado que se registró esta mañana aquí en el cruce de las calles Uva y Centeno de la colonia El Granjero, a unos metros de la calle Clupier. Es una casa que está en construcción. Allá hay dos carros que están revisando los peritos de la Fiscalía. Hay varios castillos tirados, pusieron sus conitos amarillos y hay una persona lesionada, la cual llevaron a recibir atención médica y los muertos están en el interior de la construcción. Gracias por ver el video.